Saludos compañeros y compañeras mi nombre es Fernando de 3D Illusion y hoy voy a hacer un tutorial muy muy especial. Haciendo un trabajo para un cliente pues me di cuenta de que cuando haces un proyecto lleva muchísimos pasos. Entonces sí es verdad que el proyecto que estaba haciendo no era referido al 3D, era referido al diseño gráfico, tengo un estudio de diseño gráfico y nuestros clientes en muchas ocasiones, no en todas, pero en muchas ocasiones nos piden que nos piden los pasos tradicionales que se hacen para un proyecto. Entonces se me ocurrió mostrarles a ustedes cómo lo hago yo y que me funciona para presentar un proyecto y que no sólo en muchas ocasiones es entregar el 3D y ya está, sino que lleva unos pasos detrás. Lo que vamos a hacer es quitar un poco la cortina de ese escenario y vamos a ver que hay detrás de las cámaras. Nosotros mismos por ejemplo en nuestro estudio de 3D Illusion, nosotros trabajamos de esta manera. Luego se tiene un papel, hago varias opciones hasta que esté satisfecho con el resultado. Lo siguiente, me voy al Krita, este programa porque por si algunos no lo conocéis, este programa es un programa que te deja multitud de herramientas como lo que es dibujar, está más encaminado para la ilustración, pero se puede usar también para bocetear si eres bueno trabajando con la tableta, porque no lo mismo dibujar en papel que en una tableta digital y si se te dan bien las dos cosas pues mejor. Cuando vamos a hacer un proyecto, fíjense que no sólo interviene lo que es el 3D, sino también hay varios elementos y herramientas que hay que saber también dominar para poder hacer un acabado final. Bueno, una vez que lo he hecho un papel, lo escaneo y lo llevo al Krita. ¿Para qué uso yo Krita? Lo uso cuando un cliente me pide una ilustración. Voy aquí e ilustro directamente en muchos casos. Lo hago desde aquí, directamente. Pero si lo que necesito es saber de qué colores podría pintar un objeto, también me voy al Krita. El Krita, si presiono aquí en el más, se trabaja por capas, ¿no? La capa de abajo y la capa de arriba. Y después aquí tienes los pinceles, ¿no? Puedo trabajar en cualquier pincel, fíjense la capacidad que tengo y además podemos hacer aquí la transparencia y podemos hacer muchísimas cosas. Te da la oportunidad de poder pintar los objetos y saber usar muchos pinceles. Vean que te doy aquí a alt, la cantidad de pinceles que tengo, ¿no? Incluso podemos cambiar el color y demás. También me da la oportunidad de cambiar el color. Yo voy aquí a rojo, por ejemplo, o al verde y lo puedo cambiar de color cuantas veces quiera, ¿no? También puedo usar estas herramientas que notan esa profundidad de color y así ver si realmente los colores que vayamos y haciendo nos van gustando. Entonces es una herramienta bastante buena que nos puede aportar este tipo de juegos, ¿no? Pinto todo este color. Por ejemplo, vamos a hacer otra capa para verlo mejor. Vamos a colocar este. Vamos a apagar todo esto. Puedo pintar de esta manera. Puedo acercar y hacer más grande lo que es el pincel. Puedo hacer más grande el pincel, ¿vale? Como otros programas, puedo girar la pantalla por si me interesa. Le puedo cambiar el color. Bueno, un programa también interesante que se usa para hacer proyectos, que yo uso para hacer proyectos cuando el cliente nos pide medidas. Por ejemplo, el FreeCAD. El FreeCAD se usa para la arquitectura y también para hacer proyectos, como en este caso. Y veamos, lo trajo por defecto, lo trae el FreeCAD, para que veas cómo es. Esto no lo he hecho yo, lo tenía por defecto. Pero aquí puedo explicar bien cómo se muestran lo que es la medida. Nuestro cliente, vamos a hacer, como estamos haciendo la simulación de que un cliente nos está pidiendo un proyecto, y ese proyecto después, cuando el cliente lo ha aceptado, que este es el segundo paso, nos dice, sí, ya me gusta lo que quieras hacer, me gusta la lámpara que has hecho en el primer caso, el boceto, pero ahora quiero que me des medidas. Quiero ver las proporciones. Se le hace aquí. Te lo haces aquí con las proporciones reales, porque justo este proyecto, este dibujo o esta proyección que tenemos aquí, esto es lo que él va a usar para fabricarlo, ¿no? Entonces este es el que se le va a entregar a la fábrica si el cliente aceptará el acabado final, ¿no? Entonces el cliente dice, bueno, sí, yo lo quiero, pero quiero que me lo hagas con las medidas para ver cómo se me van a quedar las proporciones y cómo se va a quedar mi proyecto o mi lámpara, que es la que quiero vender. Entonces se le da con este, con el FreeCAD, va muy bien. Se dibuja en FreeCAD y se hacen las medidas, ¿vale? Como en lo más general, siempre en una empresa deberían de haber varias personas, unas personas que dominen la arquitectura un poquillo o este tipo de programas, otra persona que haga el diseño gráfico en 2D y otra persona que haga el modelado, ¿no? Es lo normal, pero en muchas ocasiones no puede ser así. Nosotros tenemos varias personas que nos van llevando cada departamento, pero en el caso de que no sea así, podemos hacerlo nosotros mismos, ¿no? Podemos aprender de todo para entregar un proyecto, siempre y cuando sea un cliente, ¿no? Como esto es una simulación, hemos visto que tenemos la medida, tenemos todo lo que es las medidas exactas del proyecto, ¿no? Y vean cómo se representa aquí, que se ve muy muy claro, ¿no? Una vez que tenemos claro y que el cliente le ha gustado nuestro proyecto y dice, bueno, sí, si me gustan las medidas, vamos a llevarlo a la práctica. Vamos a hacer, yo quiero verlo en 3D. Entonces ya se llega a la tercera parte, que la tercera parte sería, se modela, ¿no? Que es la parte donde vamos a empezar a trabajar. En este caso, yo no voy a poner las medidas, no lo he hecho en doté, porque si no se alargaría muchísimo el tutorial. Yo lo voy a hacer saltándome este paso. Lo normal es que no te lo saltes si es un prototipo de un proyecto, ¿no? En algunos casos, me ha pasado que el cliente te dice, pues sí, dámelo más o menos así por encima, ve cómo va a quedar, ¿vale? Y puede valer, y en otras ocasiones lo quiere fiel a la realidad. Me pareció, la verdad, divertida y de una forma diferente. Y dije, bueno, vamos a hacerla. Y si lo fuéramos a hacer en la realidad, ¿cómo funcionaría, no? Entonces empecé a ver las piezas que se unían unas entre otras y empecé a dibujar cómo las haría yo, ¿no? Quizás, a lo mejor, ya le digo, puede ser que a ustedes se les ocurran otro tipo de cosas que pueden ser mejores. A mí se me ocurrió en ese momento esto, y creo que lo vamos a llevar a cabo para hacerlo en 3D, ¿no? Lo más normal es que esto, seguramente, cuando lo traspase en 3D y vea cómo funciona, a lo mejor habrán cosas que habrá que cambiar, pero lo vamos viendo, ¿no? Haciendo la base con el 7, Shift, A, voy a utilizar, vamos a ver qué voy a utilizar. Voy a hacer un cuadro, un plano, porque es lo más fácil de llevar, creo, en principio. Ahí hemos dicho que es como una lámpara, por lo tanto yo le hago aquí, GG, G hacia allá, LGX, y aquí vamos a hacerle un Shift S. Primero vamos a trabajar las formas de lo que es la lámpara, Control R, y aquí ya sacamos el juego este que estamos haciendo, ¿no? Creo yo que esto podemos hacerlo así. Control V, control V, vamos a hacerle, para hacer el central, y de paso me hace esta curva aquí que me gusta, vale, lo que sí necesito es que el del centro sea más pequeño, y, 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 vale, aquí debemos hacerle otro, Control R, GG, a lo mejor, y, face, bueno, podemos trabajar con este, K, vamos a tener que hacerle esto de aquí, me quiero cargar esto de aquí, una cosa que voy a hacer ya es, lógicamente, empezar a trabajar con, con el mirror, X, face, vale, vamos a poner el clipping para que se me active, y se me quede pegado, control R, vamos a ver, vamos a quitar todo esto de aquí, X, face, vale, ya me va haciendo esta forma que más o menos me va, me va gustando, bien, como dijimos que era especie de lámpara, vamos a hacer también otra cosilla, me interesa que todo esto de aquí, aquí, vaya hacia allá, y que esto de aquí, vaya hacia allá, ahí, más o menos, esto hacia allá, sí, yo creo que esto, me puede ir aquí, bien, era tipo lámpara, hemos dicho que era así, y a ver, si podemos, vale, control R aquí, porque quiero, vamos a hacerle que esto, esté un poco más hacia allá, 7, lo siguiente que vamos a hacer es colocar aquí el círculo, para ello vamos a hacer una opción, vamos a ponerle, control R, serían 1, 2, 3 y 4, ya esto me puede funcionar perfectamente, a ver si yo desde aquí, haciendo Loop Tools, me hace el círculo, perfecto, vamos a hacer un círculo, 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Vale? Gracias por ver el video. 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 J... 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, las acompaño de nuevo en esta parte del tutorial. Quería aclarar ciertas partes que puede ser que no se entiendan bien. En principio he querido hacer este video alargando ciertas partes, explicándolas y otras ciertas pues haciéndolas muy rápida. Porque si no se alargaría muchísimo el video y puedo entender que a lo mejor es un poco más aburrido verlo. Si queréis que explique totalmente como hice la lámpara, yo tengo ya la grabación hecha con voz. Puedo subirlo totalmente y subirlo en varios videos. Son bastantes videos, se alargaría en dos o tres videos creo que son. Pero creo que a lo mejor no es necesario, sino viéndolo así ya podemos ver lo que estoy haciendo. Y aquí en este caso estoy haciendo las formas, la parte del brazo que estoy haciendo, pues no hemos tenido ningún problema. Es decir, ha sido lo que he hecho en el 2D, lo estoy reproduciendo desde el momento sin ningún problema. A partir de ahora voy a tener un error, que es un error bastante común, pero hay que evitarlo también. Ahora mismo estoy probando que la pieza encaje perfectamente y que sea además funcional. Por eso Blender te ofrece esta opción. Una vez que lo haces en el 3D, te da la opción de poder ver si el codo está correctamente. Bien, vean como es funcional, lo voy acercando hasta que funcione y no roce. Vale, para que se pueda trabajar directamente. Es una simulación de lo que puede ser la realidad. Claro, esto es una herramienta potentísima. Vean que hice esta pieza arriba y esa pieza no es funcional. Vale, la he tenido que cambiar porque no me deja hacer un giro en el eje vertical. Vale, solo me lo deja hacer hacia los ejes Z, ¿no? Por lo tanto, vean que ahí hay una equivocación en el brazo y he tenido que cambiar. Ahora verán por qué. El eje como que estaba situado el brazo o ese codo estaba mal. Entonces he tenido que cambiar totalmente la forma incluso y la técnica del codo. He optado por un círculo para que una esfera, para que quede un poco más acorde con la forma. Este caso es un error común que se suele tener cuando vamos muy rápido. Me han pasado dos casos. Me han pasado un caso en lo que el cliente lo quiere algo más despacio y me da tiempo. Entonces puedo trabajar las formas y ver desde el principio, desde el boceto, los posibles errores que puedo tener para cuando vaya a ir al 3D, pues no tenga estos problemas, ¿no? En este caso fue más rápido, por lo tanto, hemos tenido un error y hemos tenido que modificarlo. Antes de hacer este tipo de cosas, debemos ir al, lógicamente al cliente, decírselo, oye, mira, he tenido que cambiar porque es funcional. El cliente debería aceptar el nuevo cambio y una vez que se hace el nuevo cambio, debemos ir otra vez al FreeCAD. Por eso es un procedimiento un poco más complejo y volver a cambiar el dibujo de FreeCAD porque ese es el que iría a la fábrica, ¿no? En este caso, como es una simulación, vamos a ver que el cliente nos dice sí, está correcto, podemos ir al siguiente paso. Y ya lo hemos modificado en el FreeCAD con un programa de esas características. Está también el AutoCAD, pero el AutoCAD es de pago y, hombre, es un programa muy potente, pero si no tenemos los recursos que necesitamos para poder pagar ese programa, pues no podemos tenerlo. Aquí he utilizado la pieza de abajo otra vez, he hecho un duplicado y la he adaptado a la arriba, es decir que podemos utilizar piezas que están hechas ya y modificarlas a nuestro antojo, es decir, coger ciertas partes de una pieza hecha ya, como he hecho yo aquí, y volverlas a implementar, ¿no? Y en questo momento, vamos a ver quejamos $90. es importante también conocer la filosofía es decir de una marca la filosofía es un poco lo que ellos sienten o quieren sobre un objeto por ejemplo si el cliente es minimalista por ejemplo por decirlo así y sus objetos son minimalistas pues la filosofía es hacer una lámpara minimalista y esa sería la filosofía entonces todo tiene su filosofía igual que las marcas cuando una marca te pide quiero que me hagas un logotipo mi logotipo pero a ese logotipo quiero que me lo incluya en una escena pues evidentemente la escena que vas a hacer alrededor del logotipo tiene que ser fiel a su filosofía o la filosofía que él quiere destacar en ese punto entonces es importante también trabajar eso en este caso también he hecho ahí vemos que he hecho una arandela para que sea funcional para que de giro y he utilizado la misma técnica que usé antes para el codo pues la ha usado para hacer esa esa parte de ese cuenta que ha cambiado bastante el modelado principio de la foto con el que estoy haciendo ahora o sea que evidentemente ahí se ven los fallos el fallo número uno fue no haberme dado cuenta de ese problema por eso en muchas ocasiones en la gran mayoría de las ocasiones hay que saber hay que aprender a trabajar rápido y bien porque el cliente te lo va a pedir de ya para allá casi siempre es difícil un cliente te pida algo y te deje margen para trabajar como norma general suelen suelen dejar poco margen practicar de la rapidez también viene bien yo tengo varios tutoriales que explican los atajos que se usan y es importante a veces lo uso yo en ciertas cuando tengo tiempo solo cronometrar me para ir más ágil cada vez y mejorar no para ir entregando ciertas ciertas cosas aquí ya casi hemos terminado y ahora una vez que se finalice el vídeo vamos a voy a entregarles como sacado el acabado final y así podéis ver un poco el proyecto final espero que lo disfrutéis como lo disfrute yo para ustedes y bueno y que sirva todas estas cosas para que ustedes puedan hacer pues vuestros modelos y demás muchas gracias y ya nos vemos el próximo martes chau chau